¡Suscríbete al canal! Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento. Wealth, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Entonces, ¿cómo he llegado a 1562 tan rápido? Para empezar, ya os subí una guía detallada que cubre prácticamente todos los consejos que os voy a dar. Pero han surgido montones de nuevas fuentes de poderosos y además también hay algunas ocultas de las que probablemente no sabréis nada. Bueno, a menos que checarais mi otro noticiario el otro día. Pero, de hecho, hay aún más que han aparecido. Entonces, vamos a pasar por todas las nuevas fuentes de poderosos, las secretas y todas las formas de subir de nivel para que no pierdas el tiempo. Hay gente que no tiene tiempo, se quiere preparar para la raid o lo que sea. En cuanto a los niveles de poder, vamos a pasar antes por los bases y también, de hecho, por el recomendado de la incursión, vamos a pasar por todo. Para empezar, todos tendréis 1350 con todo el equipamiento. Este año se ha actualizado para todos y todos están a 1350 al empezar. Luego, el poder base mínimo es 1500. A 1500 puedes subir con peculiares y haciendo cualquier tipo de cosa. Pero, lo que más recomiendo que hagáis es la campaña legendaria. La campaña legendaria os recompensará con un set de 8 piezas, es decir, todas las armas y todas las armaduras, a nivel 1520, una vez terminéis la campaña. Ahora, la última misión de la campaña es 1500, ¿vale? Así que, de aquí, aquí también tendréis que subir. Si necesitáis subir o si no podéis hacerla en leyenda por cualquier motivo, lo que más recomiendo que hagáis es farmear sectores perdidos, eventos públicos y otra serie de actividades que se completen fácilmente. Por ejemplo, partidas de Grisol. Si te gusta Grisol, es lo mejor para subir, de hecho, hasta ese nivel. Porque, de hecho, en Gloria Supervivencia no solo te dan montones de recompensas, según vas terminando, sino que además también puedes obtener poderosos, ¿vale? O sea, vas a subir muy rápido si le das caña al Grisol hasta 1500. Así que eso y la campaña deberíais completarlo para obtener 1520, porque esos 20 de 1500 a 1520 son muy importantes. Son 20 niveles de poderoso, ¿vale? Porque de 1500 a 1550 solo se puede subir con poderosos e hito. Y eso es lo que os recomiendo, ¿vale? Darle mucha caña al Grisol, si se os da bien. Ahora, aquí tenemos estos modificadores de espectro. Por cierto, están aquí en este apartado, ¿vale? En la última. Que, como veis, os recompensan con piezas adicionales de equipamiento. Al completar asaltos, al conseguir victorias en ámbito o victorias en Grisol. Eso significa una recompensa más si tienes una victoria, ¿vale? Bueno, la posibilidad de obtenerla. Y eso es un ítem más que te puede permitir subir a 1520. O sea, esto lo veo importante, sobre todo si le vayáis a dar caña a las listas de juego, porque así subiréis muy rápido a 1500. Luego, la experiencia es algo súper importante. Si os fijáis, tengo a mi titán a 1350 con todo el equipamiento, pero yo voy a 1361. Y es que tengo 11 puntos de más debido a la experiencia que estaba recogiendo. Si os fijáis, ahora mismo tengo nivel 63 del pase de temporada para que os hagáis una idea de lo que tardas en alcanzar 11 puntos de más. Así que sí, la experiencia la veo muy importante. De modo que os recomiendo, para empezar, equiparos este modificador o el de nivel 6. ¿Vale? Hay un nuevo modificador de nivel 6 del 12%. Este no es el mismo que el del año pasado, ¿vale? Así que asegurados de tener este equipado si queréis sacar máximo beneficio de la experiencia, ¿vale? Y os lo recomiendo mucho, ¿vale? No solo por el artefacto, sino por el nivel de poder, como veis. Ahora, con este titán no he hecho nada todavía en esta expansión, ¿vale? Pero, de hecho, tengo nivel 1400 y pico solo con las armas de los otros personajes. De cualquier modo, solo con las armas de los otros personajes veréis que esta recompensa poderosa, que era por los contratos, como os digo, no he hecho nada, solo he entregado contratos, pues me va a subir bastante si esa arma dura habréis. Con Shaxx no quiso dar poderosa, así que vamos a ver si... Ahí está, tenemos un pecho. Y vamos a ver a cuánto me dan el pecho. Como veis, tengo todo a 1350, pero debido a las armas que tengo, y estas no son las más altas, ¿vale? Tengo otras más altas entre los personajes que ya cuentan, pues veréis que el pecho me andaba a 1435. Y ahora vamos a ver a cuánto llega el total solo con este pecho y las armas. Como podéis ver, con esto ya alcanzo 1447. Así que sí, merece muchísimo la pena jugar con otro personaje para subirlo cuanto más podáis para que luego este tipo de cosas cuenten para los otros personajes. Eso sí, jugáis con varios, claro. Ahora, además de los típicos hitos y poderosos que se encuentran en la vanguardia, y por cierto, os recomiendo ir primero a por los poderosos y luego a por los hitos, ¿vale? Para sacarle máximo partido. O sea, los hitos los guardaría para 1550. Y podéis subir en una misma semana, ¿vale? Así que es recomendado que lo guardéis. Lo único que no recomiendo es que se os pase. Es decir, que si llega el próximo reinicio, pues es mejor que lo completéis antes, ¿vale? Tenéis esas cosas sin cuenta. De nuevo tenemos los mismos de la vanguardia, Gambito, Crisol, en leyendas tenemos Cámara de Cristal que nos recompensa con poderosos, ¿vale? No precisamente hito, profecía ya nos recompensa con poderosos. Luego, algo muy importante, y esto es algo secreto, en Europa la cripta de la piedra profunda sigue recompensando con poderosos. Aunque no lo marque, sigue recompensando con poderosos. Así que eso os ayudará a subir a 1550 también. Ahora, además de eso, tenemos garras de la avaricia, la mazmorra, ¿vale? Con edito. También tenemos los de la torre, ¿vale? Que son montones de poderosos. Tenemos el del nómada. El de Hawthorne que os pide 5000 puntos de experiencia. Bueno, el nómada os pide 8 contratos. 8 contratos del armero para el armero, 8 de Crisol para Shaxx y 8 de la vanguardia para Zabala. Todos esos son poderosos que os subirán a 1550. Bueno, os ayudarán a subir. Ahora también tenemos Eternidad, sus recompensas poderosas y la hito será completas en 250.000, ¿vale? Así que eso es también importante tenerlo en cuenta. Luego, ayer os subí este glitch para farmear reputación de glitch. O sea, podéis subir a nivel 30 en nada, en apenas un par de horas. Una vez ya tengáis 15. Bueno, en ese vídeo os lo expliqué todo. Pero si os fijáis, cada vez que abro este cofre me da un poderoso. Y esto os ayudará a subir como mínimo a 1500 rápido. Vale, pero a 1550 también. O sea, si no, todos cuentan como poderosos estos. Vale, así que es una de las mejores formas de subirle y darle caña. Y si, como mínimo, o sea, y si quieres subir, por ejemplo, si yo quisiera subir al titán ahora que lo tengo que subir. Esta sería de las mejores formas de hacerme con esas recompensas que me faltan para subir a 1500. Y luego aprovechar todos los poderosos y todos los hito que tengo. ¿Vale? De cualquier modo, sí, esta es otra buena forma de hacerse con pila de poderosos. Claro que esta puede que la haya parchado Bungie para la próxima semana. Eso habrá que verlo. Y luego, si nos vamos al mundo trono de Sabazún, tenemos las misiones semanales, ¿vale? Que nos recompensan con poderoso y también hito. Si obtienes 100.000 puntos o más. Y no sé si sea difícil obtener los 100.000 puntos, así que está bien eso. Luego en el manantial tenemos también poderosos e hito. De hecho, o si me parece que es... O si es poderosos primero en la dificultad principal, que ya lo he sacado. Y luego hito si te vas a la dificultad maestro. ¿Vale? Esta es la que recompensa con hito. Ahí ves, en dificultad superior. Luego además de eso tenemos otro hito en box obscura que os pide derrotar un tanto por ciento de cabal poderosos. O sea, hay un montón de nuevas recompensas hito. ¿Vale? Y de nuevo también la campaña en general os ayudará a subir en poderosos. ¿Vale? Hasta 1550 también. Así que podéis seguir farmeando eso. Claro que si ya habéis completado todos los poderosos, os recomendaros a Grisol. Y farmear montones de partidas de competitivos si es posible que da mejores recompensas. O si no, pues cualquier partida de Grisol, las de impulso y disputa se completan rápido. ¿Vale? Y ahí pues básicamente conseguirás montones de recompensas rápidamente. Si no te gusta eso, pues sectores perdidos o públicos. Eso para 1500. Luego para 1550, pues eso. Grisol, asaltos rápido, Gambito. Que no está mal ahora. La verdad se siente bastante mejor Gambito. Y con eso vas sacando los poderosos y demás hasta llegar a 1550. Y luego los hito, que ya os he mencionado. Entonces, los tres temas más importantes. Que sé que muchos pasan por alto incluso después de ver ese tipo de guías. Para empezar, la experiencia es mucho más importante de lo que crees. ¿Vale? Así que no te olvides de tener uno de estos activados. ¿Vale? De experiencia por 12 o por 10%. Eso ya también está bien. También no te olvides de coger cuantos más contratos puedas e ir completándolos. Mientras vas jugando cualquier actividad. Eso te ayudará mucho a subir de nivel del pase de temporada. ¿Vale? Y a obtener esos niveles de poder extra. Además de los mods del artefacto. O sea, te ayudan múltiples de eso. Luego también no olvidéis que hay poderosos extra secretos en Europa. ¿Vale? La cripta de la piedra profunda. Compártelo con los palas porque muy poca gente sabe de esto. Y no solo es genial para subir de nivel. Sino también otro motivo para jugar cripta de la piedra profunda. Así que dadle caña a eso. Y también no olvidéis el pasarse... Bueno, subirlo todo cuando... Todo lo que puedas con un personaje y luego pasárselo al siguiente. Y más que nada, como os he dicho. En una misma semana puedes subir a 1550 con equipamiento. Ahora con el hechicero no lo tengo todo a 1550 por el nivel de poder. Pero podéis tener roto a 1550 con equipamiento fácilmente. Y guardarlo sitio para cuando lleguéis a este nivel. A 1550 y luego aprovecharlos para 1560. ¿Vale? O sea, si en una misma semana puedes llegar a 1560 sobrado. Ya has visto que tengo 1562 con el cazador. Luego más allá de eso tendremos la incursión en la pirámide. Próximamente este 5 de marzo, sábado 5 de marzo, sale la incursión. ¿Vale? Eso será otra fuente de edito. 100% asegurado. Y algo importante a tener en cuenta es el nivel de poder recomendado. Que es 1530. Al menos para las primeras 24 horas. ¿Vale? El modo competición será de 1530. Así que, por ejemplo, yo voy sobre el nivel. Lo que debería preparar son armas, builds y otro tipo de cosas. Ya a este punto. Pero, os sigue siendo importante subir de nivel cuanto más podáis. Por si después de esas 24 horas aún no la habéis terminado. O sea, último deseo. Solo la completaron creo que 9 escuadras. O no mucha gente. ¿Vale? Durante las primeras 24 horas. Así que, quién sabe lo difícil que será esta. Tú estate todo lo preparado que puedas para sufrir lo menos posible. ¿Vale? Y que te vaya bien a ti y a tu escuadra. En fin, así es como he subido de nivel de poder a 1562 en apenas unos días. Y podría tener mucho más. Pero me voy a centrar en hacer, bueno, montones de vídeos para vosotros. También completar otra serie de aventuras secundarias. Y demás. Pero 100% podría tener más. O sea, me falta completar un montón de cosas con los otros personajes todavía. De cualquier modo, esa es mi experiencia. ¿Vale? Y como os digo, os he subido otra guía. Se podría decir más detallada. En cierto modo. ¿Vale? Hace unos días. ¿Vale? YouTube no la compartió apenas. Pero está ahí si queréis aún más consejos. ¿Vale? Y... Pero bueno. De cualquier modo, creo que esto ya os ayudará. Es decir, así es como lo he hecho yo. De cualquier modo, decidme vuestros consejos abajo en los comentarios. Porque seguro que tenéis vuestros truquillos. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!